Tarararán, tararán, tarán, tataán, 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 ttaán, tahán, tíoán, tía 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 Un cuarto de recuerdo,표 the vlog Skill Vall out de el vídeo de comunicación Hoy no encontraré preciosos, y por qué no se sientas en laisetia, por qué ...me he tirado un pedo antes y tío huele que apesta ma Ustedes de los chicos de Helloibus Aqui es кто lo que, en lo que dubiste, es un mentiroso y siempre que dice algo lo cumple Bueno, siempre dice que se va a sacar la racha y al final no se acaba sacando Pero la cosa es que yo prometí que en el capítulo número 20 vamos a tener un sorteo Así que ¡Sortenado! La cosa es que sé que todos tenéis ganas del sorteo Y todos estéis bajando ahí la barrita Para ver el puto link del sorteo Pero este sorteo tiene una peculiaridad Cuando dijes de gritar un día, Eitor, te juro que no tendré que modificar la puta ganancia en el editor Te lo juro, ¿eh? Te lo juro ¡Huele, nigga! ¿Por qué me envías un WhatsApp? ¿Quién cojones es él? Papi, papi, papi chulo, papi, papi... Y la cosa es que seguramente muchos de vosotros recordéis que en el primer capítulo dije Únicamente la gente que apoyaría la serie con likes Viendo la serie, comentando, compartiéndola, dándole falolitos Y esa actividad que tiene YouTube podría participar en la serie Y es que así va a ser Así que ¿qué os parece? Yo para adelante porque mi pantalla está adelante Mi cámara para abajo porque la pantalla está justo debajo de la cámara Yo para arriba ahora en la pantalla Y vosotros quietos porque vais a ver lo mismo en la... ¡Vamos a mi pantalla! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Escucha Así que... ¡Vamos al punto! ¡Que todos quieren saber! A ver si sabéis que youtuber es, venga, comentarios Bueno, chavales, ahora sí que sí estamos en klian.io Tendréis el link en la descripción, ¿vale? Para poder ir a verlo Y únicamente esta página web lo que nos va a ayudar es a seguir una guía Para que la gente, pues que no ha sido activa en la serie, pues pueda poder intentar participar en el sorteo, ¿vale? Aún no tenéis tiempo, así que si acabas de jugar a este vídeo y no tienes ni puta idea cómo ganar Aquí te vamos a traer la guía definitiva de cómo ser un youtuber y ganar mucho... O sea, de cómo ganar un juego muy chulo Y bueno, pues gracias a Klian únicamente le tienes que dar a un puto botón Te pones suscribir, te abre mi puto canal en otra puta pestaña Y únicamente le tienes que dar al jodido botón de suscribirse rojo Que yo no me puedo autosuscribir Es como hacer su autofelación Es imposible Aunque hay gente que lo hace Y la cosa es que yo el primer día había dicho que la gente únicamente que viese los vídeos Que le des el like, que le des el fallolitos, que lo compartiese Porque ya participa Aún tenéis tiempo, así que estate atento Luego hay un botón que pone Playlist de la serie Geneticón O bueno, le das al botoncito Le das a Playlist Y te llevará a una jodida maldita playlist De mi canal de YouTube de Geneticón Cuando tienes los 20 malditos capítulos Geneticón ¿Por qué has hecho esto, Igor? ¿Por qué has hecho esto? Pues bueno, para que la gente que no ha visto los 20 capítulos Os falta un solo capítulo por ver Pues bueno, lo podéis ver desde aquí Os le dais a reproducir todo Y aquí pues le vais dando link Le comentáis Le compartís Le lo veis Advertencia a las imágenes que se muestran ¿Qué cojones está alucinando este tío? Pero la cosa es que únicamente no se queda aquí el guía ¿Vale? También tenéis para follower Me voy a dar un follow Yo no me puedo autofollower Porque no me puedo autofolar También podréis twittear cosas Así que bueno, le dais a Twitch Podréis retwittear el tweet Que vais a ver también en la descripción Y bueno, coño Pues que me sigas en Twitch de Google Y tienes que unirte a Familia Choo Familia Choo Que es el grupo oficial de Astem Por cierto, para el que aún no se ha enterado Este juego es para Steam ¿Vale? O sea, si es para Origin No es mi sorteo Creo que de hecho En DT Console está para Steam Es para Steam Steam Y de cualquiera de los que habéis visto En los 20 capítulos Tienes una pregunta Que te pone ¿Qué te ha parecido la serie? Pones Una puta mierda Entonces Te voy a mandar a la puta verga Bueno Tampoco quiero peloteo ¿Vale? Pero si no os ha molado Pues me lo decís Sutilmente Aitor Tu serie mola mucho Pero No me gusta por X razones Y quedáis como un capachado Y luego coño Sígueme en Instagram Me cago en la hostia ¿Por qué te tengo que seguir en Instagram Aitor? Pues porque a veces subo cosas muy interesantes Mi Instagram No puedo poner Snapchat Porque Gliam no me lo permite Pero también tengo Snapchat Me llamo de Aitor Choo Que no uso los Choo, eh Porque no me cabían todos Ya os he comentado Que Gliam únicamente es la guía Gliam guía Gliam guía Para poder participar La gente que No tenía ni puta idea De el sorteo Así que Es que no puedo, tío Jajaja Serio Va Así Es que no puedo, tío Es que me he venido la cara Y no puedo Jajajaja Así que Si te han visto Todos los capítulos Les he dado el like Les he comentado Tu comentario Les he compartido El vídeo Les he dado Falolitos Ya no tienes que hacer Nada más que ir a Bliam Confirmar tus entries Y esperar hasta el 31 de marzo Que haremos el sorteo Porque así es El sorteo está la renta Hasta el 31 de marzo El 31 de marzo Se cierra No voy a aceptar Ay Aitor por favor Es que lo vi justo ayer No Es que Aitor por favor Mi nombre me quitó el PC No Es que por favor Aitor tenía que estudiar No Es que Aitor por favor Una chica muy guapa Me dijo que estaba sola En casa durrante Toda la semana Hasta el 31 Bueno Eso sí puede haber razón Jajaja Pero quiero foto de esa mujer Que aquí se llama mujer a cualquier cosa Es que ya estoy sudando Si es que no puedo hacer un video Subo Como la leche Así que nada Acabamos el video aquí Espero que no os haya gustado mucho el video Que lo tenéis La verdad Os dejo Dos videos ahora por pantalla Para que os podáis pasar Y nos vemos en la próxima Ya he hecho pisa lobby Y recordad Y recordad Justo que esto Que os tocó Tontada la pared Que no te acabo Tan complicado Como que La serie de Game of the Game No se acaba aquí Aunque hagamos el sorteo Era serie Continua Y si Continua Tenéis que Continuar con el sorteo Así que nos vemos la próxima Recordad Tocaros Contaros la pared Porque del teclado No lo vais a quitar En buena Hasta la santa vida Un saludo Y hago Out